Este de Siloé es irite para el mundo entero, son las 10 de la mañana y el cable aéreo de Siloé sigue parado. La operación del cable aéreo de Siloé sigue parada este 27 de abril de 2009, día sábado. El cable totalmente parado acá en Siloé. No se sabe qué ve lo que ha pasado, si es un problema en el sistema eléctrico o en dónde está el problema. Para que el cable esté parado en su operación un sábado. Sábado y domingo el cable lo usan la mayoría, la gente que lo usa son turistas. Él nace en un borondo por el Paseo Oéreo de Siloé. Pero el cable sigue parado acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali, como ustedes lo pueden observar. Para la gente que nos está viendo en directo, por favor no meterse el túnel y a la unidad, a la... Para un cañón a lo lejos porque no hay servicio de cable este sábado y de abril de 2009 hasta este momento. Vamos a averiguar qué es lo que está pasando con el cable, para contarles a ustedes un poco qué es lo que va a pasar el resto del día. Se sigue parando pues el cable aéreo de Siloé y es que hay que solucionarlo, señores cable de Marizales, señores Metro Cali y alcaldía de Cali. Hay que mirar qué está pasando para que el cable esté totalmente parado. Este sábado 27 de abril de 2009.